Hola, mascoteros. Los acuarios también son uno de los elementos fundamentales en los hogares de los españoles. Yo quería deciros que la decoración del acuario es algo tremendamente personal. Podemos ver desde el buzo que sube y que baja, la calavera o el muerto con la espada clavada. Eso es cuestión de cada uno. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que los decorados que pongamos en los acuarios tienen que tener un fundamento principal, que es que los peces que deambulan por estos decorados puedan entrar, salir, sentirse protegidos. Como veis, o como podéis ver a través de la cámara, son elementos que están vacíos por donde entran los peces, salen. ¿Ofrecen decoración? Sí. ¿Cada uno tiene su gusto? Estupendo. Pero que son funcionales, que no son simple y llanamente un adorno. Dan seguridad. Hay otros mucho más simples, como este, que es un pequeño vasito con una entrada simple y una salida por arriba, y otros de otro tipo, planitos, con más agujeros, con menos agujeros, que se integran más en el tipo de acuario que vosotros queráis disponer en vuestro hogar. Pero volvemos a lo mismo. Todos los animales necesitan un entorno, un entorno grato, un entorno amable, un entorno con funcionalidad. Y eso es lo que intenta Trixi también con los complementos de decoración para los acuarios. Gracias por ver el video.